Y nos vamos a bailar, se viene Y a veces el coyotito muchachos Y esto se va a poner bueno muchachos, se viene, se viene, se la viene Puse la voz, se la vamos a brincar, vamos a bailar Se vienen solteras Solita, solita, mi cara Quiero nomás si rimos, queremos Eso, eso muchachos, se viene, se la cerveza Púntese a bailar Eso, si se baila, si se baila Por aquí en Pastelera Y es la música de Contra, Batista Y el señor en vivo para los series ¿Dónde andan solteritas? Solteritas Arriba, 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 bailamos Eso, eso Esos racheritos hermosas Nos vamos yo no arrimo Miros, qué chula Brincale, brincale, brincale Bien, la gente tiene Pastelera Sí señor La gente que viene de Morones Esa chiquilla está bonita y esa boquita seguro va a gustar Una botella y luego la otra Un cigarrón y vamos jamás atrás Yo sí se baila en todos los ríos grandes San Catecas Que bonito lo baila Esa chiquilla está bonita y esa boquita En una troca para dar la vuelta Bien vestidito para salir a bailar Y ya me despido, dulce paloma Dile que tengo hipernado su aroma Y ya nos veremos el año que trae Dile que tengo mucha paz en el borrón Y esa también se baila Y agarres pareja, véngase solo Vén que hace solita, mija ¡Vale, mija, salud! Me vinieron Y así se baila en todos los contrabandistas ¡Que no paramos, no paramos! ¡Este enemigo! ¡Uy! Y así se baila en todos los contrabando Se lo dejamos de sacar polvo, muchachos ¡Se viene, se viene! Y no se borrones, ¡salud! Y así se bailan los novios por aquí en el escenario ¡Marquín Guillén! ¡Marquín Guillén! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!